Bienvenidos al Top con Zitlali. Como ya lo saben, estamos en temporadas de huracanes. Es por eso que en este Top te mostramos algunas medidas de prevención. Número 1. Es muy importante preparar un botiquín de primeros auxilios. Número 2. Deberás preparar alimentos enlatados y agua purificada o hervida en envases con tapa. Número 3. Coloca los documentos importantes en bolsas de plástico. Número 4. Se recomienda limpiar la azotea, desagües, canales y coladeras para evitar alguna inundación. Número 5. Desde el interior de tu casa, protege vidrios y cristales con cinta adhesiva. Colócala en una forma de X. Las ventanas grandes pueden cubrirse con tablas que soporten los fuertes vientos. Número 6. Ten en cuenta la posibilidad de evacuar tu hogar. Y también, ten a la mano ropa abrigadora o impermeables. No olvides darle like a este video. Seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima.